La ciudadanía de cuatro de las cinco parroquias del Cantón Atacames pudieron ser gratos testigos del desfile de autos clásicos que en la tarde del último jueves realizó el recorrido desde Tonsupa hasta la parroquia Tonchihue. Estuvo largo pero estuvo entretenido, la gente es realmente muy amable, muy hospitalaria, nos encanta la gente de acá, es muy agradable estar aquí. Juan Felipe Sosa, coordinador del rally, refirió que como el paso del recorrido que estaban efectuando coincidía con las festividades de Atacames, habían coordinado esta actividad con las autoridades municipales. Nosotros tuvimos un acercamiento con el señor alcalde a quien le ofrecimos la posibilidad de participar en el pregón de las fiestas de cantonización y pues gracias al señor Pastor Rodríguez se dio apertura a este evento. Y feliz de este evento que estamos haciendo en coordinación con el municipio y el Club de Autos Clásicos y Antiguos del Ecuador, CLASEC. Gracias también a la colaboración de todas estas personas, al señor Juan Felipe Sosa, a su presidente también, que hemos logrado traer un evento que hemos visto en este recorrido desde Tonsupa hasta Tontchihue, que la gente ha estado muy contenta, muy curiosa, preguntando modelos, años de fabricación de los vehículos, tomándose fotos. Pastor Rodríguez, integrante del Comité de Fiestas, dijo que los integrantes del mencionado club, cada año y por estas fechas, realizan este recorrido con un fin benéfico. Están llevando ayuda económica, también de vituallas, de libros y de muchas otras cosas más, a una escuelita en la playa de Canoa, esto es en Manaví. La escuelita se llama Los Algarrobos y esta escuelita fue construida por ayuda internacional, no está dentro del Ministerio de Educación y es por ello que ellos reúnen ciertos valores, reúnen ropa y juguetes y todo esto, lo hacen llegar cada año en esta época. En todo caso, también aprovechaban esta acción para que los propietarios de estos clásicos vehículos participen de esta manera de las festividades atacameñas. Y esto realmente nos llena en mucha emoción, saber que las fiestas atacames se las ha podido coordinar de esta manera y darle un poco más de realce con este evento. Así que esperamos igual que para el próximo año podamos tener este evento y que sea mucho más colorido, que tenga más participación. Pues yo pienso que sí, porque nos ha ido muy bien en esta ocasión, así que seguro que estaremos aquí el próximo año. Nunca antes habíamos tenido una caravana de estos vehículos, pero una exhibición de estos vehículos, como se dio ahora hace unos escasos momentos en el Parque Central de Atacames. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.